Esta semana Audi y Nissan España se ponen muy guapos ante las cámaras de CD-RAS para presumir de nuevos lanzamientos, los novedosos Q5 Sportback y Qashqai 2021. El nuevo Opel Mocha en su versión eléctrica pone los pelos de punta a nuestros probadores. Testamos para todos vosotros esta versión E del modelo que presume de lo equivalente a 136 caballos de potencia y de más de 300 kilómetros de autonomía. En competición estamos que lo reventamos o resumimos lo mejor de lo mejor del Rally de Acoruña 2021 y del Enduro de TUI. ¡Arrancamos!